¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, seguro algunos de mis videos me verán con voz de hombre, pero no es voz de hombre, sino que mis primos también entran a mi canal y, bueno, graban y hacen sus mamadas, ¿ok? Así que no piensen que solo es un hombre, sino que también me verán a mí y a mis primos, cualquiera, ¿ok? Ok, muchos me habían pedido cómo hago de que mi mundo sea plano, o sea, que no haya árboles ni todo eso para poder hacer mis construcciones, ¿ok? Bueno, primero creamos un mundo. Bueno, este se llamará... ¡Ay, motherfucker! Ya, tutorial, ¿ok? Y bueno, vamos a opciones del mundo. Y acá si quieren ponen permitir trucos, perdón, cofre yo siempre lo pongo ahí. Y acá es donde es tipo de mundo. Si quieren que salga con árboles, pues ponen por efecto. Pero si quieren que sea extra plano, o sea, que sea plano y uno pueda construir sus mamadas, pues lo ponen extra plano. Bueno, y bueno, vamos a hacer una demostración. Pero verán que mi Minecraft está un poco lento, por lo que he subido o, bueno, he descargado algunos programas y se verá un poco lento, ¿ok? Pero verán que será extra, pero extra plano, ¿ok? Vamos. Ojalá que me funcione este Minecraft. Minecraft. Cargando mundo. Convertiendo mundo. Bueno, ustedes sabrán que este video tendrá pocas reproducciones, por lo cual yo recién he creado este canal llamado Ayudas Minecrafteos. En serio, no sabía tener un nombre que ponerle, pero igual. Y por si acaso yo soy la que administro lo que es la página de Facebook, ¿ok? Y bueno, como uno de ustedes me pidieron hacer un video de cómo hacer nuestro mundo plano, o sea, para poder construir nuestras construcciones, pues acá está el video. Que solo tienen que poner extra plano y saldrá el mundo plano. Ay, esta es una mamada. Se demora mucho. Por favor, que se apure. Por favor. Y chicos, perdonen de que mi Minecraft esté un poco lento. Es que como estoy grabando, se pone lento. Y cuando estoy jugando así normal, se pone rapidazo. No sé por qué. Ok, bueno, que ya está. Joder, tío. ¿Cuánto se demora? Bueno, mientras esperamos, les voy diciendo unas instrucciones de lo que es nuestro canal Ayudas Minecrafteos. Ah, no, mejor no. Mentira. Miren, ¿ves? Como verán, acá está el mundo plano. O sea, que ustedes podrán hacer sus construcciones. Y bueno, como habrán visto, yo puse bonificación con cofre. Y como verán, ahí al fondo está el cofre. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó, pon me gusta. Y si no te gustó, pues pon me gusta. Y no olvides suscribirse. Por ahora no tengo un horario fijo. Por hacer este a la verga. ¿A la verga? ¿Me mataron o mami? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a los videos todos. Bueno, si es que puedo, todos los días. Y bueno, espero les haya servido este tutorial. Bye, bye.